Continuamos con nuestro proyecto de documentación de biodiversidad en la Reserva de la Biosheramaya. En enero del 2023 regresamos al Parque Nacional Yashá Nakumi Naranjo para tomar fotografías aéreas de la Laguna Yashá y el río Ixtinto. Personas locales nos han explicado que cada cierto tiempo la laguna aumenta su nivel del agua. La última vez que la laguna llegó a su máximo fue en 1979 y en el 2005 llegó a su mínimo. A partir de este año se ha observado nuevamente un aumento en su nivel y con nuestras visitas constantes y fotografías aéreas hemos logrado comprobarlo. Además en esta oportunidad también íbamos en busca de especies de abejas sin aguijón, ya que sus características y las increíbles propiedades medicinales de la miel que producen han llamado nuestra atención desde hace mucho tiempo y sabemos que esta información no es tan bien conocida por el público. Estamos trabajando en nuevos reportes y material didáctico para niños sobre el tema. Cuando caminábamos sobre la ruta hacia Nakum observamos una hermosa pasiflora coreace floreciendo. Algo curioso de esta planta es que debido a la forma de sus hojas se le conoce comúnmente como ala de murciélago. Y durante nuestras observaciones nunca faltan los monos arañas. A este juvenil lo encontramos comiendo frutos de palma de escoba. Continuamos nuestro trabajo de documentación en el parque nacional Tikal. Sobrevolamos nuestro dron para fotografiar algunas de las aguadas presentes en el parque. En la aguada Dímic encontramos cocodrilos, sapos y la hermosa garza pico de cucharón. Fue difícil encontrarla, por mucho tiempo estuvimos buscando al ave poto, pero esta ave se camufla muy bien entre la corteza de los árboles. Además la encontramos durmiendo ya que es activa durante la noche. Hemos encontrado en varias oportunidades panales de abejas sobre colmenas de hormigas. Nos parece una simbiosis muy interesante. La diversidad de aves que pueden encontrarse en Tikal y en general en la reserva de biosfera maya es impresionante. Sin duda es el destino ideal para los amantes de las aves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!